Durante 25 años, Televisión Canaria ha acompañado a las familias, puesto acento a la realidad y contado las historias de nuestra gente. Desde los momentos más felices hasta los acontecimientos más desafiantes, ha sido un referente al que los canarios y canarias han podido acudir para informarse, pero también para entretenerse, emocionarse y sentirse reflejados en todos estos... 25 años contigo. 25 años contigo. 25 años contigo. En 2004, el mundo entero volvió sus ojos a Grecia, donde se celebraron unas olimpiadas que quedarán para la historia. Los Juegos Olímpicos regresaron a su hogar original, donde los mejores atletas del mundo compitieron con la misma pasión que hace miles de años. Por su parte, Televisión Canaria abría sus puertas para acoger a una serie de personajes, medallas de oro en el arte de hacer reír. Nos referimos al elenco de Instinto Cómico, quienes aterrizaron en la televisión que nos une con el programa Enclave de Ha. Desde su estreno, Enclave de Ha se ha convertido en uno de los programas más vistos y queridos de Televisión Canaria, siendo además un espacio para toda la familia y un punto de encuentro para el talento humorístico canario. 25 años contigo da para mucho. ¿Encontraste al amor de tu vida en La Guagua? ¿Te dieron una sorpresa emocionante en De Todo Corazón que aún no has olvidado? ¿Has sido protagonista de alguno de los reportajes de noveleros y te gustaría volver a verlo? Si quieres que recordemos tu paso por Televisión Canaria, mándanos un audio con tus datos y la información del programa que te gustaría rememorar en este aniversario. Hola, soy Margarita. En el año 2000 vine al programa de La Guagua y me gustaría verlo de nuevo. Bienvenidos al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria. Bienvenida, Margarita. Gracias, mi niña. José. Gracias. Y Yenel. Gracias. Ustedes fueron al programa de La Guagua Cinco Generaciones. Margarita, ¿quiénes fueron exactamente? Bueno, vino mi abuela, mi abuela Tomasa, mi madre Anita, Margarita, que soy yo, mi hijo José Manuel y mi nieta Yenel. Yenel, ¿tú fuiste en los brazos de tu padre siendo una bebé? ¿Qué tiempo tendría más o menos, José? Pues alrededor de nueve meses. ¿Nueve meses? Más o menos, nueve meses. ¿Cuántos años tienes ahora, Yenel? Veinticinco. Veinticinco. Ha pasado tiempo. Sí. Margarita, va a ser un momento muy bonito porque vas a volver a ver a tu abuela, que en ese momento ¿cuántos años tendría más o menos? Pues yo creo que pensando tendría como no, no, veintisiete años. Veintisiete. Guau. Y José, también para ti va a ser un momento bonito porque vas a ver a tu abuela, la madre de Margarita, que ahora está un poco malita, ¿no? Está malita. Ya no estaba preparada para venir ni viajar, para volver aquí. Le vamos a hacer este pequeño homenaje y Yenel, tú vas a tener la oportunidad de ver a tu tatarabuela, que tan solo en ese momento tenías nueve meses. Sí, la verdad que sí. Yo es que de ella poco me acuerdo, pero quedan las fotos y esta oportunidad que tuvimos hace tiempo, así que sí, muy contenta. Pues preparados entonces para este viaje en el tiempo. Vamos a ver. Pues vamos a comenzar con nuestra primera familia y vamos a hacerlo de mayor a menor. Nuestra primera invitada es Tomasa, tiene noventa y siete años y está hecha una chavala. Tiene seis hijos, treinta y dos nietos, veintiocho, veintiocho bisnietos y una tataranieta. ¿Quieren conocer a esta supermujer? Pues pido un fuerte aplauso para Tomasa Rocío Pino. Chao. Cuando eso era... Se parece a Anita, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Anita se parece a ella. Noventa y siete años, ¿eh? ¿Hay confianza? ¿Y sin el pañuelo? De San Bartolomé. De San Bartolomé. ¿Y usted ahora cómo ve que los chicos salgan con las chicas? Ay, qué peligrosidad de Silvia. Está el mundo me he cambiado, mi hijo. ¿Pas alto? ¿Esa mejor o peor que antes? No, a mí me gusta esa moja. ¿Sí? ¿Ahora cuantos días que yo me he aprovechado? Desenvuelta, ¿eh? Una mujer moderna. Muy moderna. Ya vivió. Ay, pobre viejito. ¿Cómo se te emociona al ver a tu abuela, eh? Un montón. No sé que estaba más fuerte, pero sí hay un flambio. Ella es Margarita, es hija de Ana y pide un fuerte aplauso. ¡Abuela! ¡Chú! ¡Por favor! ¡Qué guapa! ¿Por qué no se muere uno siendo joven? Joven no, con el físico. Y en él es de tan solo nueve meses. Nueve meses. Vamos allá. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Ay, Dios mío! Bonita. ¿Y a José? Está más bonita. ¡Felicidades ante todo! Sí, 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 es verdad. ¡Qué bonita, Jenelle! Esa eres tú, Jenelle. Sí, qué bonita. ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Mira qué rica está! ¡Mira qué rica! ¡Torquita, abuela, torquita! ¿Qué? ¡Ay, qué bonita! Todavía no habla. Pero te transmite. En él, vaya imagen. Tatarabuela, bisabuela, abuela y padre. Es una pasada. Y bueno, y si las circunstancias hubieran sido otras. Yo también tengo edad ahora para tener hijos, así que podríamos haber sido cinco también. La siguiente relación. Claro. Ya estaría yo como mi abuela Tomás. Tomás, que el resto de tu familia, pero con tu niña completan ya las cinco. Y además... Mira a mi madre. Margarita, qué bonito momento en este programa de la guagua, ¿no? Precioso. Y qué bonito ver ahí a tu abuela y a tu madre. Pues sí, pues sí. Era una buena mujer. Mi abuela era muy graciosa. Y mi madre también, pero ahora ya tiene no 22 años. Y yo desde aquí, un gran abrazo, madre. Te queremos todos y a seguir adelante. Cuando oigo a otras abuelas por la televisión, es mi nieta la más guapa. Yo digo, es la mía. ¿Sabes por qué? Bueno, Margarita, usted también se casó muy joven. Sí, me casé de 19 años. Mi marido para descanse. Y unas mujeres muy modernas, ¿no, Margarita? Pues sí, pues sí. Me gustaba mucho salir con los arcillos pendientes. Bueno, nosotros decimos los arcillos. Me gustaba salir siempre con los arcillos grandes y muy bien arregladas. Hasta ahora, no sé. Pero... Muy guapas todas. Sí, sí. Ya llega una edad y que ya... ¿Qué quieres criar ahora que tú estás empezando a criar a tu hija? Vamos a ver. Hay que empezar con la niña y hay que empezar con educarla bien. Igual que me educaron a mí. Sí, porque oye, ten en cuenta que va a crecer y por el camino que tiene, será tan guapa como la madre. Y si encima le añades la belleza de la abuela... ¡Qué bonito! No estabas quieto ni un minuto. Una foto de familia quede para ustedes. Que sea un buen recuerdo el haber venido aquí hoy. Es verdad. Y nosotros les deseamos que sigan disfrutando los unos de los otros y que tengan más posibilidades de ser felices. Muchas gracias. Gracias a todos. Familia, ¿cómo se han visto? Que los veo muy emocionados. Pues sí. Pensé que podía sostener más esto, pero ¿qué va? No se puede. Son muchos recuerdos juntos. No sé, me da una pena, un rollo. No es la vida. No sé, no sé. El paso del tiempo. El paso del tiempo, todo eso. Vernos ahí tan jóvenes. Ahí es donde nos damos cuenta de todo. En las imágenes. Es que esa es la suerte que nos da Televisión Canaria, ¿no? De volver a poder, en este caso, escuchar a Tomás, a tu abuela, Margarita. Pues sí. Me siento muy contenta. Me veo muy bien ahí. Pero también en este momento me encuentro con las mismas ganas de vivir. Con las mismas fuerzas. Y lo he pasado canuta. Pero tengo mucha ilusión con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Que me están dando unos momentazos tremendos. Y otro momentazo más que estamos recogiendo en la historia de Televisión Canaria, son ustedes, a día de hoy, volviéndose a ver. La verdad que sí. Yo cuando me vi de pequeña fue como, guau. O sea, viví eso, no me acuerdo. Pero pasó. Y ver a eso, gente que no está. Y mi abuela guapísima. Una pasada. Mi padre, yo tengo 25, pues dos años más que yo en ese momento. Es un regalo increíble esto. Vamos a hablar de presente. Porque, José, tú decías que a la niña había que educarla bien. ¿Cómo se la ha educado? Nosotros hemos hecho las cosas bien. Yo estoy contento con ella. Pues bien, ¿eh? Alucinando. Cuéntanos quién eres 25 años más tarde. Bueno, yo espero que ellos estén orgullosos de cómo me han... Porque al final yo soy el resultado de eso. De haber empapado todos esos años de infancia. Bien, pues a ver, yo soy enfermera de profesión. Pero le tuve que seguir a mi corazón lo que yo quería hacer de verdad. Que era ser actriz de doblaje. Y ahora estoy en Barcelona allí viviendo. Estudiando para poder eso, doblar películas. Sí, sí, sí. Y ahí vamos a ver si tenemos suerte. Y seguro que la vas a tener, Jenelle. Porque teniendo en cuenta que tu primera aparición pública ha sido en Televisión Canaria. La verdad que sí, fue un debut. Pues muchísimas gracias, familia, por haber venido al Saloncito de la Historia de Televisión Canaria. A celebrar estos 25 años. Y este momento no solo se va a quedar ahora grabado para los archivos de Televisión Canaria. Sino al final también para los corazones de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias por esta experiencia, sí, sí. Y a ustedes en casa. Si han participado en alguno de nuestros programas. Y quieren vivir un momento tan bonito como el de hoy. Les esperamos en el Saloncito de la Historia de Televisión Canaria. Muchas felicidades a Televisión Canaria por estos 25 años. Por otros 25 más. Muy buenas a todos ustedes. Soy David Kroner y estoy encantado de formar parte de estos 25 años de la Televisión Canaria. Yo llevo 7 años formando parte de ella en diferentes formatos. Y espero seguir muchísimos más. Y espero que ustedes lo disfruten también desde sus casas. Desde aquí, quiero mandar un beso enorme a todos los compañeros. Y espero que sigan disfrutando con nosotros otros 25 años más. Un beso. ¡Grabando momentos! ¿Quién con eso? ¿Se te queda ahí? ¿Se pasó? Señora, por favor, baje la voz que estamos en una biblioteca. ¿Y qué me quieres decir tú a mí con eso? Pues que aquí no se puede hablar en alto. ¿No se puede hablar en alto? Está bien, entonces. Mire, dice la maestra del chiquillo que si usted tiene libros aquí. La verdad que Canarias tiene unos humoristas excelentes, ¿no? Que retratan muy bien nuestra sociedad. Y no hay nada más sano en la vida que reírse. Es que el chiquillo mío le pidieron un libro en el colegio. Ah, vale. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Yona. Pero me puede llamar Yonita, que estamos en confianza. Aunque a mí no me gustan las confianzas, pero tampoco me voy a volver loca ahora tampoco. A ver, señora, no. Me refiero a que cómo se llama el libro. Espera un momento. ¡Que me encanta eso! ¡Ah! ¡Está chiquito ahí! ¡Sí! ¿Pero esto qué sabe ahora? ¿El perro? No, es el chiquillo. Que lo tengo amarrado fuera. El perro es más educado. Pero este jodido chiquillo me va a chiflar. Mire, con decirle que el otro día lo llevamos a comer ahí a un bar, ¿eh? Y le dimos un... ¿Cómo se sabe? Un dado puertas a la casera, ¿sabes tú? Y empezó a comérselo el hombre, empezó a comérselo. Se lo comió todo. Pero tú sabes, ¿qué pasó? Que se comió hasta el plato y lo lambió. ¿Y lo lamió? No, no lo mío. Si lo mea, lo mato. ¿Qué me estás diciendo tú? A ver, ¿cuál es el libro que su hijo precisa? ¿Precisa qué? ¿Qué le falta? A mi hijo no le falta de nada. ¿Tú me estás diciendo que mi hijo no es completo? Vamos a ver, señora. Usted me dijo antes que su hijo no tenía el de conocimiento del... Pues me entendiste, es mal. Él sí tiene conocimiento. Lo que pasa es que es desinquieto. El médico dice que es... Hiperdino. ¿Cómo que hiperdino? Sí que no para, jodido chico, no para, no para. Siempre dando vuelta, 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 no para. Hiperactivo, señora. Eso. ¿Le va a usted a decir a la maestra de mi parte... Sí. ...que tiene un optimismo, lo hable? ¿Que lo hable? ¿El qué? ¿Que le hable a usted? ¿Y qué quiere que le hable? No, 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 lo que quiero decir es que le diga de mi parte... ¿El qué? ...que el sistema educativo está fatal y esto no es más que una prueba elocuente. ¿Y qué quiere que le cuente? No, señora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señora, si nos aclaramos. ¿Su hijo alguna vez ha leído un libro? El otro día le vi echando un ojo ahí al menú A ese de la Playstexu. ¿El menú de la Playstexu? ¿Usted tiene libros en su casa, señora? El libro de familia, por ejemplo. No, me refiero a si tiene libros de lectura. Oh, ¿todos los libros son de lectura? No, todos los libros no son de lectura, señora mía. Oh, ¿los abres y los lees? ¿Tú me vas a chiflar a mí? Pero ya sabía, señora, perdone, no la puedo atender porque de verdad, de verdad que no me puede ocupar tú y usted todo el tiempo. Yo tengo muchas cosas que sí. ¿Eh? Yo me quedo, papá. Chacha, ¿a ti no te huele a quemado? Ay, el jodido chiquillo otra vez que le robó los fósforos al padre. ¡Que el cúchene no juegue con fuego que luego me da la cama! ¡Ay, un libro! Hola, soy Sabina Ortega, redactora de Televisión Canaria en El Hierro y quiero felicitarles a todos los compañeros y compañeras por estos 25 años de televisión. Hola, soy Jim Álvaro, redactor de documentación de 25 años contigo y quiero felicitar a la Televisión Canaria por estos 25 años que nos has estado entreteniendo, informando y sobre todo manteniéndonos unidos. Felicidades Televisión Canaria y que cumpla muchísimos más. Música, humor, variedades y buena compañía. Muchos son los programas que en estos 25 años de Televisión Canaria han compartido estas características. Pero hubo dos shows televisivos que, por su originalidad y espectacularidad, se nos quedaron grabados en la memoria. La Gala es una ventana que se abre para que puedan aparecer e incluso iniciar su carrera profesional sin ser un concurso para darse visibilidad. El programa La Gala, que también fue Viva la Fiesta, fue un formato muy divertido, era un programa humorístico musical, con mucho talento de aquí de las islas, orquestas, humoristas de aquí. Teníamos a veces algunos invitados. Aquel formato fue un formato que me dio muchas alegrías. Good night people, don't worry, be happy, como siempre, yo en mi inglés, porque no hablo un inglés que te cagas, pero cago todo el inglés que hablo. Muy variado, porque había grupos, había magia, había de todo, o sea, hasta circo, que yo recuerdo. Estos espectáculos televisivos contaban con tres grandes de la comedia. Jaime Marrero, Ana Trabadelo y Dani Calero. Tres maestros del humor que juntos crearon el Dream Team cómico perfecto de las noches de Televisión Canaria. Fue una época grandiosa e inolvidable. En La Gala es cuando conozco a Jaime Marrero. Me encontré con un Jaime encantador, una persona súper abierta a aprender, súper agradecida. Maravilloso, espectacular, vamos, como un guante digno de la más alta alcurnia. Claro que también tiene que ver mucho quién lo lleva. Ay, Jaime, gracias, hombre. Y yo toda noche esperando que tuvieras el detalle. Sí, perdona, Ana, es que no te estaba escuchando, ¿sabes? Es que me acabo de hacer la permanente y las mechas y el barbero este, que estupendo, es que bueno el tío. El otro día, por ejemplo, vi a un amigo mío y le digo, Paco, te veo triste, es que se murió mi tío. Ay, ¿y qué tenía? Dice, una ferretería. Fue muy fácil con Jaime, era una persona muy predispuesta y siempre tuvimos mucha facilidad para trabajar. Era una persona que realmente te lo ponía fácil. Buen humor, la buena música. Las flores gigantes, al parecer. Una flor para otra flor. Jaime, la primavera te está afectando. No, Anita, es que había quedado con mi mujer y me dejó plantado. Y bien plantado. Jaime Marrero, mi amigo, es una persona entrañable. Y en la gala, de verdad, que tengo unas experiencias bellísimas con él y con todo el equipo, de verdad que sí. Que tú fuiste una mujer muy famosa, que salías en la portada de una revista y todo. Sí, sí, mi mujer fue modelo, posiblemente fuera a la revista Vogue. No. La revista que me sale aquí es la revista Interview. ¿Cómo? Llega la gala donde empiezo como invitado, después voy como humorista de programa, humorista de cabecera. Cuando entró ya unos años después Calero, por ejemplo, pues fue maravilloso. Ya había un trío y ya ha descargado, bueno, si nos equivocamos le pego la culpa a él. Jaime fue mi compañero de la gala y de Viva la fiesta y de teatrillos y de otras tantas cosas. Entonces la verdad que con Jaime tengo una muy buena relación. Cuando me preguntaron que quién querría que me acompañase por este viaje a lo largo y ancho del mundo del espectáculo y del glamour, solo pude pensar en ti. No, parada me sorprende, de verdad me has emocionado. De verdad quieres que te acompañe para compartir contigo éxitos y aplausos. Pero que hablas atribuido, yo lo que quiero es que me acompañes tú porque alguien tiene que llevar las maletas. Dani Calero era un humorista, pero además completísimo, ¿no? Porque igual te bailaba, te cantaba y además cantaba y encima bien. Mi amiga Mari Pili se volvió a casar con un anciano rico a punto de palmar. Rompió la lavadora de su gran mansión. Llamó al fontanero con la esperación por fin. Y un infarto le dio al marido que los pilló. Con toda la tubería ardó. Poco a poco voy interviniendo más en las presentaciones hasta después ya presentar Viva la fiesta. Se me quitaron las ropas de los personajes y me pusieron un traje. Que eso ya es un estatus. Nos ponemos el mundo por Montera y empezamos a torear anoche diciendo eso que dicen los toreros más grandes. ¡Ole! No, en dos palabras. Impresionante. Es muy gracioso. Calerito es muy gracioso. Siempre tiene un buen rollo. Entonces eso es muy importante en los equipos. Pues el calerito siempre está en la broma y es agradable. Vamos a contar el guateque más grande de todos los tiempos aquí en Viva la fiesta. Un guateque muy grande. ¡Ay! Que me da un baído. Enorme, gigante. ¿Qué digo gigante? Inconmensurable, inmenso. ¡Ay! Para allá que me va de una fatiga, me va de un sofoco, que me voy a caer al piso con estos hombres machos que me han dicho que tienen. ¡Ay! Todos los personajes que cogía y que le tocaban a él le daban un toque muy característico. Bienvenidos a Gala de Barrio, querido público, amado público, entregadísimo público. Pero qué fantástico, maravilloso, espectacular, pero qué estupendo, grandioso y divino que soy yo. Los mejores humoristas de nuestro archipiélago se daban cita en la Gala y Viva la fiesta, donde demostraban que las risas y alegrías forman parte del ADN canario. Paco, eres un grandísimo trabajador. Tan grande que como sigas engordando, no vas a caber por esa puerta. Y todos a reírse en la oficina. Mira, peliteñida, empezaste tú que le dijiste viejo a mi ferminillo y mi marido no es ningún viejo. Es verdad, yo no soy ningún viejo, la vieja es Pepita. Agüita con gas y gas para las niñas bonitas. Aquí me traen el paquete, señorita. Pero Dani, ¿qué haces montado en esa cosa? Cuidadito con la Katy. ¿Con la Katy? Sí. Garrito, aguanta, tolete, inmovilizado. Pero compréban el internet. Señoras y señores, con ustedes la tremenda, la inevitable, la apoteósica Operación Sayo. Tuvimos un concurso que se llamaba Operación Sayo, que presentaba a nuestro desaparecido Sayo. Esto es Operación Sayo. ¡Guau! Bueno, y de Operación Sayo saldrá la diva, más diva de todos los transformistas de las islas, que bien podrían ser los mejores del mundo. Tengo una experiencia positiva de todos los humoristas y las actrices, actores de ahí. Yo recuerdo, Lolo el Gomero ya no está con nosotros, pero sí está en nuestro cariño y en nuestro recuerdo. Ustedes, ustedes ven en los aeropuertos y en los centros comerciales, siempre están los buscados por la ley, están todos los afotos ahí. Y dijo un Gomero y le dijo a un guardia, dice, oye, ¿y por qué está esa gente toda retratada ahí, esos afotos? ¿Quién es esa gente? Dice, mire, esos son gente buscada por la ley. Ustedes ven la calle, alguno de si lo conoce, viene y nos avisa para ir a cogerlo, dice, uh, ¿y por qué no lo cogieron cuando se estaba retratando? Luis Fer, maestro Florido, fueron gente entrañable. Perdona que yo moleste, pero hay gran problema aquí. Prometo, prometo, ¿pero tú estás resfriado o qué? No, aquí hay problema. ¿Problema? ¿Qué problema? No me digas, no me digas que quemaste las albórticas, porque si tú quemas las albórticas, te quedas este mes sin cobrar. Pero jefe, si usted no paga nunca. ¿Y qué te cobro el alquidez? Yo te cobro el alquidez aquí. Es verdad, olvidaba que usted me deja ese rincón húmedo al lado de saco de papas, muy amable, gracias. Contamos con un montón de humoristas, un montón de artistas, hicimos un montón de cosas, un montón de locuras, incluso series. Piro, no me hables. Bueno, y encima no me hables. Por ahí sí que no paso. Ni me hables. Mira, que Ramírez llegue tarde, me lo tengo que tragar porque es el director de la sucursal y hay que aguantarse. Que Yurena llegue tarde, hasta lo agradezco porque no sabe hacer nada y en vez de quitarme el trabajo, me lo da. Pero que a ti se te estén pegando esas malas costumbras y me dejen a mí sola en la oficina, por ahí sí que no paso. Lo siento. No, y ahora no te hagas el malo. Y yo esos fuentes yo no me los trago, ¿eh? Fuentes, fuentes, recoja sus cosas que nos vamos. No está, no lo ve. ¿Quién me habla? ¿De quién es esa voz? Que me suena de algo. Mira. Uy, pima, usted aquí. ¿Y dónde está Fuentes? Está malo. ¿Malo? Eso es imposible. ¿Imposible por qué? Porque le tengo prohibido ponerse malo. Pues parece que también no le ha hecho caso. Es la primera vez en 10 años que no viene. Tendré que ponerle una sanción. No, si venir ha venido. Tarde. Pero ha venido. Está en el baño. ¿Tarde? Entonces sí que debe estar malo. Porque usted sabe que Fuentes siempre llega puntual a trabajar. En eso estamos de acuerdo. Él siempre llega puntual a trabajar. Otra cosa es que trabaje. Hicimos malditos vecinos. Nunca me lo he pasado tan bien haciendo ficción como malditos vecinos. Hola, Fela. Ya estamos aquí. Hemos tardado un poquito porque Lolita se empeñó en ir al bufé a ver si quedaban restos del desayuno. Qué bien me siento aquí rodeado de gente con clase, de gente con glamour. Bueno, exceptuándolos ustedes. Mira, Dani, como tú me ves el coñazo más que de costumbre, te mando derechito pa' tu casa. Bueno, pa' la mía, porque tú no pagas un culo. Es que me lo pasaba bien. Era como ir a jugar. No sientes que pasen las horas que estás trabajando, sino que te lo estás pasando bien. Y a mí eso me pasaba con Lolita. Lolita era un personaje que a mí me gustaría volver a vivir en algún momento. ¡Chocolate! Bueno. ¡Muy bien, chocolate! Pero Lolita, tú de verdad que oliste el chocolate desde casa. Y el sonido del envoltorio también. Uno de los momentazos que marcó a mi personaje fue cuando por fin me caso en un matrimonio de conveniencia. Pues, vamos. La gala y viva la fiesta se convirtieron en referentes del entretenimiento canario. Dos shows televisivos que aunaban música, humor y buenos momentos que convirtieron las noches de televisión canaria en una auténtica fiesta. Yo no esperaba que ese éxito que tuvo la gala lo tuviera. Pero ya te digo, la gente lo recuerda y lo recuerda con mucho cariño. Gracias a ese programa, la gala, viva la fiesta, yo creo que hoy muchos artistas tenemos la posibilidad de ser conocidos y reconocidos en todas las islas. De verdad que era una experiencia maravillosa, era en público, en vivo allí. Fue un espectáculo, ya te digo, bonito, un compañerismo tremendo e insisto en lo de siempre, un recuerdo imborrable. Yo felicito porque la televisión canaria es un instrumento potentísimo, como bien sabemos. La televisión canaria es una herramienta muy poderosa para crear cohesión. Y lo único que le deseo, lo mejor que le puedo desear, es que sean el vehículo en el que la libertad, que es la bandera de la sociedad actual y moderna, de la democracia, esa libertad se pueda ejercer y la garantice que se ejerce para todos los canarios por igual. Hola a todos, soy Carolina y desde aquí, desde Ventaiga Granel, del mercado de Vegeta, felicitamos a la televisión canaria por sus 25 años y que cumplan muchísimos, muchísimos más. Y aunque en 25 años hemos cambiado, los clásicos no pasan de moda. Poder llevar la música de la verbena a la casa, poder salir nosotros a la calle, a vivir la fiesta en la calle, ya sea el carnaval, ya sean romerías, o sea, el tener la música conectada con la tele y al espectador con la tele, es muy importante. ¡Ay, estoy privada! Pues muchísimas felicidades a Televisión Canaria por esta boda de plaza. y esperamos que sean de oro, de diamante y muchas más. Gracias por todos estos años, por mantenernos también siempre súper informados de todo. Creo que es a la televisión donde siempre recurrimos cuando queremos tener información de primera mano de cualquier cosa que sucede en Canarias. Gracias por darnos la oportunidad... También, de participar en ella. De participar y de hacernos un poquito más felices este año, que ha sido como la experiencia, vamos, una de las mejores experiencias de mi vida hasta el momento. Y por supuesto que desean muchos más. Existir por y para ustedes, esa es la filosofía que ha mantenido viva durante 25 años la llama de Televisión Canaria. Una llama que no solo reconforta a los espectadores que necesitan compañía, sino que también ilumina el camino para quienes necesitan un espacio en el que empaparse de nuestro acervo. Gracias por hacernos únicos. Gracias por dejarnos estar 25 años contigo. Los esperamos en el próximo programa de 25 años contigo. Gracias por ver el video.